una gran intérprete, a continuación la vamos a conocer, después va a contar, va a cantar, va a compartir escenario con ella ella estuvo con Cecilia Echenique a ver, vamos Hola, estoy aquí hoy día con una gran cantante chilena que me gustaría presentarla a ustedes para que la conociera un poco más para que conociera un poco más de su vida, cómo ha sido esto de proyectarse a Chile, que es tan difícil de sacar una carrera como cantante así que aquí estoy con Cecilia Echenique Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Cuando tú haces algo que te gusta tan profundamente, proyectas esa verdad en la gente y la gente le llega y yo creo que eso es fundamental y sobre todo una carrera, desde el principio tú tienes que buscar tu camino He besado otros labios sin contradicción Me interesa que gente que no pueda expresar cosas, yo pueda expresarlas a través de las canciones Me interesa acompañar en la soledad de mucha gente, un poco hablando de esta última canción, Secreto Intimidad de tanta gente que se guarda cosas en el corazón, que no tiene que encontrárselas Bueno, yo solidarizo con todo ese sentimiento y lo canto, y en eso yo lo he travesado La música no encuentra mucho como desahogarse Lo rico es buscar un lenguaje que sea poético, pues yo creo que el valor de la poesía siempre tiene que estar en la canción O sea, pero a la vez un lenguaje simple, o sea, yo canto con el lenguaje con que yo hablo La música queda muy adentro de las personas ¿Sabes por qué pasa eso? Porque de alguna manera la música te marca o fotografía momentos de tu vida O sea, si tú a los 17 años te enamoraste y te enamoraste con una canción determinada Cada vez que escuchas esa canción vuelve a la fotografía de tu momento Y eso es la mágica que tiene, porque la música tampoco entra por la cabeza, entra al corazón Yo creo que uno tiene que mirar para adelante, tiene que hacer lo que tu corazón siente O sea, eso, nunca trances con lo que tu corazón te dice Sigue adelante, o sea, sigue caminando y vas a lograr hacer una carrera Y tienes mucho talento, así que yo creo que tienes de todas maneras un futuro fantástico Pero depende de ti, depende de tu fuerza, de tu cosa interna Eso es muy importante que no te olvides Muchas gracias Rojo se viste de gala porque vamos a presentar a continuación a una cantante A una intérprete con más de 20 años de trayectoria artística Una de las pocas mujeres chilenas que ha estado nominada al Grammy Latino Presento a Cecilia Echenique y Daniela Castillo Si no es contigo Nunca pensé que la distancia iba a dolerme tanto así Yo no creí, yo no creí, yo no creí que no tenerte era morir Y mira aquí este rincón No puede hacer huir tu olor El ángel que me abrió sus blancas alas Me dejó también abierto el corazón No tengo noches sin pensar en ti Y sin querer que estés de nuevo aquí Buscando en otra piel No encuentro razón Si no es contigo Si no es contigo No puede ser amor Y ahora que sé lo que es no verte Y conocer lo que es perderte Trato de no sentir tu ausencia ni tu voz Y juego a que va todo bien Que sin ti mis fuerzas siguen siempre en pie Mas solo recordarte aquí riendo Es regresar a ese momento Es regresar a ese momento del adiós Tengo noches sin pensar en ti Y sin querer que estés de nuevo aquí Buscando en otra piel No encuentro razón Si no es contigo Si no es contigo No puede ser amor Y pasó el tiempo aquí entre sombras Diciéndole a los vientos Que vendrás a mí No tengo noches sin pensar en ti No tengo noches sin pensar en ti Y pasó el tiempo aquí De nuevo aquí Buscando en otra piel No encuentro razón Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo No puede ser amor Si no es contigo No puede ser amor Extraordinaria la presentación de Cecilia Echenique Si no es contigo No puede ser que me hincha No puede ser amor